Bueno, empezando por la provincia, la gobernadora tiene una ventaja muy grande que es suceder al peor gobernador en la historia de la provincia. Entonces lo mínimo que haga ya va a ser mejor que la nada, que la nada era Scioli, para mí. Creo que inclusive gente del mismo partido como el intendente actual ha dicho que fue uno de los peores gobernadores. A su vez la provincia, depende de lo que le dé la nación, porque económicamente la provincia, como se decía en una época, no sé si es inviable, pero de hecho se encontró con un déficit de 100.000 millones de pesos aproximadamente del último año. Entonces, bueno, no sé si ha hecho mucho, creo que no, pero bueno, se encontró con esta situación y espero que pueda mejorar. Sí, en cuanto a las idas y vueltas, la mayoría de las idas y vueltas que son de conocimiento de toda la gente han sido por medidas del gobierno nacional, más que nada, que es lo referido, por ejemplo, a las tarifas. Y bueno, en el caso este suena como un poco ofensivo hacia la gente, que te digan que estamos experimentando y si nos equivocamos damos marcha atrás, porque bueno, está bien, es bueno reconocer que te equivocás y dar marcha atrás, pero a veces parece que hay un poco de improvisación y que nos habían vendido en una campaña de marketing que eran el Dream Team o los mejores, los más capaces, y después en la cancha se ven los pingos, dicen, y aparentemente algunos de ellos no eran tan buenos o eran muy buenos en el sector privado, pero ahora están en la función pública y no es lo mismo. Evidentemente no es lo mismo y te encontrás con esto un paso atrás, uno para adelante, dos para atrás, acomodamos una cosa, la justicia nos dice, está suspendido y entonces aparentemente con el criterio privado siguen negociando, bueno, no, lo suspenden, pero yo ahora aumento 400% y no, está suspendido, la justicia dice eso. Entonces creo que se han cometido errores bastante graves, otras cosas se han mejorado, creo, pero bueno, ya sería tiempo, por ejemplo, en el caso de la inflación, que si era tan fácil frenarla, que se demuestre que era tan fácil frenarla porque la gente lo sufre en su bolsillo. ¿Cómo ves de cara al futuro inmediato la realidad de los argentinos en este sentido? Bueno, es una situación muy complicada, todo el mundo lo sabe, porque la plata no rinde, al 80, 70% de la población le cuesta llegar a fin de mes, pagar los servicios, pagar los alimentos que se han puesto tan caros y que siguen encareciéndose, no sé cuál es la solución, pero el gobierno tiene que tomar algunas medidas, a lo mejor le ha dado mucha rienda suelta a los formadores de precios o a las empresas y bueno, con la buena voluntad no alcanza, siempre se dijo, no, generamos confianza, entonces vamos a tener una buena respuesta de parte de los formadores de precios, o de los empresarios y evidentemente no pasó, el mismo gobierno lo reconoce, que se siente en teoría defraudado por la respuesta de los líderes empresarios. Y bueno, entonces toma las medidas. El caso más, por ahí no se nombra mucho, pero mucho se había criticado antes a la Secretaría de Comercio, a lo mejor por su excesiva intromisión en la formación de precios o en la regulación de los mercados y ahora el problema es que nos fuimos para el caso contrario, porque si vos le preguntás a la gente que es el Secretario de Comercio, te van a decir, no sé, le preguntás a muchos políticos y te van a decir, a lo mejor la mitad que no sabe, porque nadie lo conoce y las pocas cosas en las cuales, o las muchas cosas en las cuales tendría que haber intervenido, no interviene. ¡Gracias!